Hola, bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué les parece si comenzamos con una pequeña meditación? Pasamos a la charla del día de hoy y al final hacemos juntas al Rey Judesanación Colocamos las manos hacia arriba si quieren hacer un mudra, bienvenido sea lo que vamos a hacer hoy es conectarnos con nuestro corazón conectarnos con nosotros mismos porque el temita de hoy se las trae y es bastante, bastante fuerte como para sentirlo desde muy adentro inhalamos por nariz exhalamos por boca que haya amor, paz, verdad, armonía para todos nosotros, para el mayor bien con cada respiración vamos a ir aquietando calmando inhalamos profundo, muy profundo y exhalamos ¡Gracias! 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 inhalamos 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 muy adentro, muy profundo con cada inhalación vamos a percibir el piso bajo nuestros pies la silla donde estemos sentados o acostados a la cama vamos a percibir las piernas los brazos los brazos aflojamos aflojamos los brazos aflojamos los brazos y poco a poco vamos a empezar a conectar con nuestro corazón percibir perciba en el corazón cada latido late en su incansable movimiento de sístole y diástole envía sangre a todo nuestro cuerpo fluye ingresemos un poco más adentro reciban reciban las manos que dan amor, reciben amor reciban los brazos reciban los brazos estar fuerte perciban la mente como con cada respiración se aquieta se acalla se libera el corazón y la mente se encuentran íntimamente conectados la mente sabe lo que desea el corazón y el corazón sabe lo que desea la mente a veces están en unión y juntos participan y juntos participan en la vida a veces el corazón quiere una cosa y la mente quiere otra y entramos en desequilibrio desigualdad sin embargo el corazón sabe sin embargo el corazón sabe si pudiéramos escuchar el corazón ante cada decisión cuán sabios seríamos cuán sabios seríamos cuán inmensos los brazos poco a poco vamos a sentir como la mente va bajando abajo abajo y pasa por nuestra cara pasa por nuestra cara pasa por nuestra garganta y baja un poco más al centro del corazón 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 y mente mente y corazón en común unión en este universo infinito en posibilidades juntos cuán sabia sería la mente si escuchara el corazón arciban los latidos el corazón el corazón sabe perciban el aire ingresando sientan el aire entra y nos recorre lentamente por todo el cuerpo y sale llevándose los nervios la inquietud las molestias y nos recorre poco a poco somos aire aire ingresando aire que se dirige a la punta de los pies los pies los pies que sostienen los pies que avanzan los pies que caminan hacia adelante con cada respiración los pies se relajan con cada exhalación con cada exhalación el cansancio desaparece perciban el aire como ingresa lentamente y se dirige a las piernas y se dirige a las piernas a los tobillos a las pantorrillas a las rodillas las piernas que nos sostienen con cada exhalación las piernas se relajan con cada exhalación perciban perciban el aire ingresando directo a las rodillas perciban el aire ingresando que las rodillas duelen cuando el orgullo tiraniza hoy muy humildemente les enviamos todo el aire con todo nuestro amor y las aceptamos tal y como son tal y como son toda nuestra respiración consciente que vamos a los muslos y permitimos que se relajen rodillas, muslos al exhalar con toda la respiración consciente vamos a las caderas con toda la respiración consciente y vamos a los muslos desplazamos nuestras caderas tal y como son con cada exhalación las caderas se relajan se suavizan se liberan y vamos a ingresar con todo nuestro aire al estómago a los riñones al páncreas al hígado al vaso a los intestinos y los vamos a nutrir con este amoroso aire esta bendición esta bendición de vida inhalamos la energía del universo y exhalamos todos los problemas y vamos a percibir como se siente nuestra panza nuestros órganos blandos que sienten inhalamos exhalamos con todo nuestro aire con todo nuestro aire ingresamos a los pulmones con cada exhalación con cada exhalación nos liberamos de las toxinas mentalmente mentalmente recorremos toda la espalda llevando aire a cada vértebra a la médula nos entregamos nos entregamos a este aire aire que ingresa cálido amoroso y nos limpia y nos limpia perciban el corazón cada latido que siente el corazón que siente el corazón que siente el corazón exhalamos vamos a percibir los hombros con cada inhalación llevamos aire a los hombros con cada exhalación con cada exhalación permitimos que los problemas se alejen inhalamos exhalamos 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 con toda nuestra energía consciente llevamos el aire a los brazos a los codos a las muñecas a las manos recibimos las manos que sienten las manos hoy que sienten los brazos con este aire que los nutre y los libera vamos al cuello este aire generoso que lo limpia lo suaviza relax que siente el cuello nos vamos a centrar en la cara perciban la cara dibujen una sonrisa grande como se sienten los músculos de la cara al moverse perciban los ojos la piel la nariz la boca las orejas que siente nuestra cara todo es aquí todo es ahora y vamos al cuero cabelludo a nuestra cabeza y mentalmente llevamos todo el aire todo el oxígeno al cerebro inhalamos profundo muy profundo todo el cerebro como se siente volvemos a llevar el aire al corazón late como se siente como se siente el corazón vamos a expandirlo un poco más y volvemos a tomar conciencia conciencia del piso nuestros pies en el piso sentados en la silla o en la cama tomamos conciencia de la cama de la silla del piso del aire cada sonido es bienvenido y estamos bien aquí ahora movemos lentamente la cabeza ¿qué sienten? inhalamos grande y exhalamos todo lo que tengamos adentro lentamente abrimos los ojos y sonreímos y sonreímos le informamos a la cara que estamos felices felices de estar felices de ser juntamos las manos agradecemos y agradecemos a la amorosa energía que nos acompaña día a día y que recorre nuestro cuerpo como se sienten así es relajados esa es una buena definición el objetivo de esto es que aprendamos a respirar conscientemente sintiendo nuestro cuerpo sintiendo el aquí y ahora cuando les digo que se tomen diez minutitos un minuto es esto es inhalar y tomar conciencia llevar aire pero aire consciente no cualquier aire respirar respiramos todo el día inhalamos y vamos sintiendo el cuerpo un ratito un poquito tres veces por día tres veces por día y con tres veces por día es más que suficiente para qué para tomar conciencia de quiénes somos dónde estamos qué es lo que estamos haciendo y a medida que vamos aprendiendo a respirar en este aquí y ahora y nos vamos recordando que todo es ahora todo es ahora el mundo comienza a cambiar si de ahí en más lo queremos llevar una meditación bienvenido sea este es un buen inicio esto no fue una meditación fue simplemente tomar conciencia tomar conciencia de dónde estamos tomar conciencia de quiénes somos tomar conciencia de nuestro cuerpo del lugar que habitamos y con esta conciencia y este tomar conciencia comenzamos la charla del día de hoy les decía hace un ratito que vamos a dejar el rey de sanación para el final por si alguno se quiere ir antes o no al final hacemos el rey del día de hoy comenzamos con la charla a ver acá hoy vamos a hablar de Dharma Karma y otras hierbas ya van a entender el por qué puse otras hierbas porque de qué se trata todo esto de sanar nuestro cuerpo y nuestra mente se trata de liberarnos de llevar limpieza a nuestro templo y flores blancas a nuestro altar ser uno con el todo y aceptar que estamos en común unión en este aquí y ahora en este eterno presente ¿qué es un voto kármico? yo sé que lo que voy a decir ahora todos lo saben ya lo sé lo único que vamos a hacer es resignificarlo es darnos esa media vuelta de rosca que a veces nos falta para terminar de comprender algunos conceptos a veces a lo largo de las vidas a lo largo de todo este tiempo que transcurrimos en algún momento hicimos decretos de obediencia en algún momento hicimos pactos con otras almas en algún momento vinimos a este mundo y dijimos bueno yo en esta vida voy a servir a la divinidad no necesito dinero no necesito lujo no necesito joyas y firmamos un contrato o dijimos toda la vida toda la vida voy a estar junto a esta persona y firmamos un contrato un decreto un voto kármico ¿cuántas veces cuando éramos chicos nos enamoramos y dijimos si se va fulano o fulana me muero y fulano o fulana se fue y no nos morimos si pasa tal cosa pasa tal otra ¿cuántas veces hablamos de esa manera descuidada y sin darnos cuenta? bueno cuando uno hizo esto de manera seria los pactos de amistad los pactos de protección los contratos para toda la vida eso se transformó en voto kármico y eso hace que tengamos lazos kármicos con muchas personas muchísimas con personas con estilo de vida con cosas que hacemos día a día tenemos fuertes memorias de cosas que ya sucedieron y que no tenemos por qué volver a repetir para demostrar pureza antes había que demostrar que éramos pobres ¿por qué la pureza y la pobreza están de la mano? yo conozco mucha gente pobre que es muy pura y gente pobre que no lo es y conozco mucha gente rica que es muy pura y gente rica que no lo es sin embargo tenemos conceptos conceptos incorporados soy pobre pero honrado ajá ¿qué quiere decir que si sos rico no sos honrado? soy humilde pero bueno claro quiere decir que si no sos humilde no sos bueno claro y vamos poniéndole etiquetas a muchas cosas vamos poniéndole muchas etiquetas a todo y esas etiquetas nos las vamos guardando en una memoria en una cache en una memoria personal que nos va uniendo a determinadas situaciones nunca voy a volver a tal cosa jamás voy a olvidar a tal persona de ahora en adelante y por toda la eternidad juro para toda la vida ¿qué estás jurando? para toda la vida ¿cuántas vidas llevamos? la vida es eterna y nosotros nos comprometemos en una para toda la eternidad ¿qué hacemos con eso una vez que nos comprometemos? ¿qué hacemos con estos detalles? como les decía hoy para liberar el carno primero tenemos que tomar conciencia de esas cosas que están metidas adentro nuestro de todo eso que no tenemos mucha conciencia que está ahí muchas creencias muchas cosas que nos fueron inculcando cuando éramos chicos éramos muy chicos y nos decían las nenas lindas se bañan ¿qué quiere decir? que si un día no te bañas no estás linda y que cuando te ensuciás estás feo sentate bien que van a decirle vos los demás y vamos por la vida derechitos sentados bien por las dudas a ver qué dicen los demás ¿no? y de esta manera nos vamos cargando de culpas nos vamos cargando de sensaciones feas con respecto a lo que nosotros mismos hacemos porque somos los primeros en criticarnos somos los primeros en juzgarnos somos los primeros en asumir una responsabilidad que por ahí nada que ver ¿no? hacemos votos de pobreza votos de castidad votos de para toda la vida ¿cuántos votos tenemos en el haber? ¿cuántas veces juramos cosas para toda la vida? hay formas hay formas de liberar nuestro subconsciente hay muchas formas de liberar nuestro subconsciente yo acá traje la carta de liberación de votos cármicos esta carta de liberación de votos cármicos se efectúa con lápiz y papel les cuento nos sentamos a escribir y comenzamos a escribir los votos cármicos hay muchas cartas de liberación de votos muchas muchísimas hay liberación de clan familiar liberación de contratos de pareja liberación de contratos a la madre o al padre hay muchísimas cartas de liberación escuché por ahí que Enric Corvera dice que no sirven bueno yo les cuento yo escribí una carta de liberación que a mí me libró muchísimo ¿por qué? porque es una forma de verla nuestro subconsciente una información no quiere decir que vamos a afectar a otra persona estamos trabajando con nosotros con nuestro subconsciente la carta de liberación base la básica la común habla de Dios ¿por qué? porque casi todos tenemos una religión católica un una base católica pero podríamos hablar de dioses podríamos hablar de energía superior podríamos hablar del uno del espiral de los maestros de los guías del subconsciente del supraconsciente no importa el nombre que le pongamos no afecta al fin de lo que vamos a hacer no nos afecta en lo más mínimo lo que sí estamos haciendo es informarle a nuestro subconsciente que lo estamos liberando ¿de qué? de toda la culpa que nos causa no cumplir un determinado mandato hay un mandato de cuando éramos jóvenes a ver en mi familia no sé si en la familia de ustedes nos decían que si nos reíamos el jueves llorábamos el viernes si te reís mucho el jueves no, no, hoy jueves no te rías porque si no lloras el viernes qué tonto ¿no? un dicho entonces yo los jueves evitaba reírme por las dudas a ver si el viernes lloraba sé que hay gente que dice no te rías el viernes porque lloras el sábado ¿qué tiene que ver? uno se puede reír todos los días es el subconsciente que fue programado de determinada manera así es Marivinias es gracioso pero son cosas que nos fueron enseñando ¿no? cosas que nos fueron diciendo y si cuando éramos chiquitos nos decían que nos quedemos quietos ¿qué vamos a atender a la quietud? para hacer las cosas viemos a tratar de estar quietos y si nos decían que nos callemos la boca que no hablemos y si nos decían no sé tantas cosas nos pudieron decir nuestros padres y así fueron criados ellos y así fueron criados ellos generación tras generación aprendiendo determinadas cosas generación tras generación vida vida tras vida repitiendo modelos modelos de vida porque le juré amor a Dios en alguna vida fui monja quiero ser célibe todas las vidas siguientes ajá pero yo en esta vida no juré ser célibe ¿por qué tengo que ser célibe en esta vida? entonces lo primero que podemos hacer es tomar lápiz y papel y escribir una linda carta de liberación a nuestro subconsciente subconsciente no sé si ustedes las conocían a mí me llegaron hace muy poco no hace mucho me encontré con todo esto y dije vamos a practicarlo y me sirvieron muchísimo liberando a nuestro subconsciente le puse yo porque en realidad más que un voto kármico nos estamos dando permiso nos estamos autoafirmando en nuestra razón lo que deseamos y dejando atrás lo que ya no queremos esta carta en particular dice pido perdón a Dios a mi conciencia y a quien corresponda por las veces que maté sacrifique a seres animales o humanos con y sin su permiso en nombre de Dios o en contra de Dios ¿recuerdan las guerras santas? y la época de los nazis y la época de Cristo ¿cuánta gente participó en otras vidas en todo eso? bueno esto nos está liberando de esa culpa los sacrificios humanos yo tengo una memoria pasada de alguna encarnación que estuve en un templo templo azteca siendo sacrificada siendo muy joven en nombre de Dios se hicieron muchas atrocidades así es muchísimas no muchas muchísimas genocidios acá en América al menos terribles en nombre de Dios en nombre de la iglesia católica en nombre del santo pontificado y bueno y así fuimos ¿no? por la vida y esta primer parte de la carta nos está liberando de esas culpas nos está liberando de todas las veces que matamos asesinamos sacrificamos queriendo queriendo o sin querer habiendo sido aceptado o no esto se hace a puño escrito por puño no por computadora no copiado y pegado nos tenemos que sentar y escribirlo sintiéndolo cada palabra tiene que ser sentida angelar bienvenida adonó y se me cayó estaba y se me fue no sé qué habrá pasado la segunda parte de la carta pide perdón nuevamente a Dios si pertenecen a otra religión a la religión que ustedes quieran al uno la energía superior a los dioses a las diosas a mi conciencia porque me tengo que perdonar yo y a quien corresponda por todos los actos contra la vida por todos los actos en contra de la vida que he realizado en esta y en otras vidas o momentos de mi existencia contra mí y contra todo ser vivo yo y ahí puedo escribir el nombre mi nombre yo escribo mi nombre me libero de todos los votos contraídos en esta y en otras vidas o momentos de mi existencia y a esto le seguimos una renuncia a las culpas ¿no? a todo lo que nos da culpa renuncio y me libero de todos los votos relacionados con la pobreza renuncio y me libero de todos los votos relacionados con la castidad renuncio y me libero de todos los votos relacionados con la flagelación y el autocastigo renuncio y me libero con todos los votos de limitaciones relacionados con la alimentación ya sea para un lado o para el otro ¿no? ya sea que en una época fue considerado que si no eras gordo no eras de buena familia porque la idea de delgadez pertenecía a la gente pobre y el que era gordito era el abundante ajá y nosotras cargamos con kilos de más porque es el día de hoy que cuando miro un hombre si es muy flaco digo ay no este es pobre no tiene nada que ver no tiene nada que ver ¿por qué vamos a determinar una persona por si es gorda o es flaca? si es rubia o morocha si es verde o es blanca o sea nos tenemos que liberar las trabas mentales que tenemos incorporadas quizás no de esta vida quizás de otras memorias ancestrales memorias del clan memorias genéticas ¿cuántas veces repetimos una y otra vez la historia de mamá la historia de la abuela la historia de la otra abuela y vamos repitiendo patrones una y otra vez y nos vamos a liberar de todo esto escribiéndolo cada palabra escrita es palabra sentida no tiene sentido escribirlo si no lo vamos a sentir desde lo más profundo de nuestro ser y por último nos perdonamos asumimos el perdón el día de hoy el día que escriben la carta me perdono a mí mismo y decreto que de aquí en adelante me permito experimentar y ahí colocamos todo lo que queremos experimentar me permito recibir dinero y ahí colocamos todo lo que queremos recibir me permito experimentar con deleite de los alimentos en forma y cantidad que desee sin que esto me afecte y así seguimos permitiéndonos dándonos permiso a que a nuestro subconsciente cuando terminamos de escribir vamos a dar gracias a dios acá en esta carta dice por el poder de dios que hay en mí por el poder de la energía superior que hay en mí por el poder de los dioses que hay en mí por el poder de la magia que hay en mí da igual el tema es que sea de lo que vos creas de lo que realmente sientas adentro tuyo porque somos uno con el universo y es ese uno el que nos lo tiene que permitir cuando terminamos de escribir esta carta ponemos en lugar la fecha y nuestra firma haciéndonos cargo de cada palabra de cada palabra escrita esta es la liberación de un voto cármico asumiendo que tenemos muchas cosas que son de creencia personal creencia del clan creencia ancestral y que nosotros mentalmente estamos ligados a un tipo de educación a un tipo de formación que ya viene incorporada a nuestros genes ¿no? vida tras vida siendo quienes somos y con todo ese bagaje que traemos de conciencia ¿pero qué es el karma en realidad? porque estas cartas las llaman liberación de votos kármicos perfecto ¿pero qué es el karma? todos sabemos lo que es el karma así de manera simple si yo te hago algo de algún lado me va a venir ¿no? de algún lado me va a golpear si yo estafo a alguien voy a ser estafada si yo golpeo a alguien voy a ser golpeada si yo violo a alguien voy a ser violada y así sucesivamente con todas las cosas que nos van pasando se supone que es todo de karma y cuando yo hago las cosas bien si hacemos algo bien estamos sumando también karma karma positivo ¿y qué es el dharma? acá llegamos a la definición de karma y dharma nuestra creencia popular dice que toda acción viene acompañada de una reacción cada cosa que hacemos reacciona de manera inmediata en esta o en otras vidas pónganle que participé en la guerra santa y maté 500 personas ¿van a venir 500 personas a matarme? no con que me mate una va a ser suficiente para que yo aprenda lo que es el dolor para que aprenda que eso no se hace y si nos compartamos de acuerdo a las creencias a los conceptos culturales de nuestro clan familiar eso se conoce como dharma a nuestra conciencia porque nosotros participamos en el dharma desde la conciencia de ser no es lo mismo el karma de un nene de dos años al de una persona de 80 un nene de dos años va caminando ve una tortuga y la patea ese nene tiene conciencia de que está pateando un ser vivo no no tiene conciencia ahora si voy yo caminando ve una tortuga y la pateo bueno eso es dharma eso es saber lo que estoy haciendo esa es la sabiduría superior que está de la mano con el nivel de conciencia de la persona si nosotros tenemos un dharma de dos años nuestras acciones kármicas van a ser compensadas por ese dharma de dos años pero si tenemos 50 ya nuestra conciencia nuestra responsabilidad de deber es diferente según el hinduismo cualquier comportamiento o acción que permita al individuo alcanzar la felicidad y satisfacción en esta vida es el dharma de manera responsable ojo siempre estamos hablando de manera responsable toda conducta que permita al individuo estar cerca de esa energía superior el hinduismo cree en muchos dioses estar cerca que provienen de un solo dios pero son muchas deidades ramificaciones de un dios principal toda conciencia que nos permite estar más cerca de esta deidad es dharma si yo yo ayudo a cruzar un señor en la calle estoy creando dharma si no puede ser yo ayudo a cruzar un señor en la calle lo que estoy haciendo es crear karma positivo en algún momento si necesito ser cruzada va a venir alguien y me va a ayudar a cruzar ahora si yo tengo conciencia de que debería ayudar a este señor a cruzar la calle y no lo cruzo eso se toma como omisión para el dharma y automáticamente estoy generando karma negativo es automático una vez que tomamos conciencia de algo generamos dharma y donde nos vemos involucrados en este dharma en esta vida el dharma nos afecta en esta vida el dharma es directo es como si nos estuviera tomando pruebas nos estuviera tomando examen constantemente ¿por qué? porque parte de nuestra conciencia según la conciencia que tengamos el dharma al que estamos expuestos el dharma es el deber de esta vida el deber el deber según la familia según la clase según la religión entonces según nuestra familia según nuestra religión según nuestra clase social el dharma varía no es lo mismo que nos robe un banquero a que nos robe una persona que tiene hambre no estamos parados en el mismo lugar de dharma es diferente el dharma de cada persona porque corresponde cada persona a la conciencia del ser en ese momento de vida creamos dharma en este momento ustedes me escuchan yo los estoy diciendo algo pero cualquiera de ustedes podría estar sentado acá diciéndonos algo porque esta es una conciencia grupal estamos generando dharma porque así como yo se los digo ustedes pueden decirlo repetirlo o pueden estar acá hablando de algún tema que les interese a ustedes el dharma es referido a lo que sabemos y damos esa es la conciencia si yo sé que uno más uno es dos no puedo ir a un nene y decirle que es tres ahora si el nene no sabe que uno más uno es dos va y dice que es cuatro está bien porque para él es cuatro no tiene conciencia todavía si nosotros nos consideramos responsables de algo y no lo hacemos es dharma y ese dharma reditúa en actos o hechos kármicos comprenden dharma y karma es importante porque ahora viene otra carta nosotros se supone que vamos a escribir primero la carta de liberación de votos kármicos y después vamos a canjear algo vamos a hacer un pequeño canje a la vida tengan en cuenta este detalle el dharma es con respecto a la conciencia la conciencia de deber a la responsabilidad creando dharma y ahora vamos a negociar con nuestras creencias vamos a hablar directamente con nuestro subconsciente y le vamos a escribir una carta personal a nuestro subconsciente así como le escribimos una carta de liberación de votos para sellar esta liberación de votos kármicos vamos a escribir un contrato con el karma vamos a efectuar un canje le vamos a escribir a nuestro querido karma querido karma te escribo esta carta personal para decirte que tú y yo mi karma y yo tenemos que negociar porque yo no sé todo lo que hice en vidas pasadas por ahí participé en la guerra santa por ahí fui de las personas que estuvo en la época de Jesús y le tiré piedras a María Magdalena por ahí estuve mucho antes en la época de la prehistoria y maté mucha gente por comida pero yo no tenía conciencia de eso yo no tengo conciencia de eso no tengo la más pálida idea de lo que hice en otras vidas ¿por qué tengo que pagar en esta vida por todo lo que no sé que hice? si no tengo conocimiento de todo lo que hice si no sé qué cosas efectué mal y ya tengo una edad como para ser responsable de mis actos para saber quién soy dónde estoy plantada hacia dónde voy no es lo mismo una conciencia de un chico de 20 años a una persona de 40 a una persona de 60 a una persona de 90 la paciencia que vamos desarrollando o los nervios que vamos desarrollando son personales y tienen que ver con el Dharma más que con el Karma entonces vamos a negociar con el Karma te escribo esta carta personal para decirte que tú y yo tenemos que negociar la deuda adquirida por mí en vidas pasadas no estoy negociando esta vida estoy negociando las anteriores y que ni siquiera sea cuánto asciende probablemente sea muchísimo cuántas macanas me puedo haber mandado desde que empezó la historia hasta ahora yo recuerdo hice un trabajo de regresión muy importante hice trabajos con pilares de luz yo tengo conciencia de 3 o 4 macanas que me mandé muy muy claritas hace muchísimos años me vi parada como siendo un indio delgado alto colorado con taparrabo parada detrás de un árbol con una piedra en la mano se venía acercando a un petizo bonachón coloradote como si fuera un irlandés y salí detrás del árbol y le partí la cabeza con la piedra lo maté y lo miré cuando lo mataba y no sentí nada no sentí porque no había conciencia debido a muerte sin embargo cuando estaba plantada en ese lugar de ver la historia de mi regresión supe supe que ese irlandés que había matado era mi hijo de la vida actual mi hijo que hoy tiene 25 años y este saber me hizo entender un montón de cosas después me veo como él siendo un gordo borracho moreno petizo entra a la habitación y yo era una bebé muy chiquitita y con un cuchillo me lo clava en la panza y me levanta y en el momento que me levanta me mira directo a los ojos supe que era mi hijo era la misma radiación lumínica era el mismo la misma alma la misma esencia y ahí fue cuando empecé a investigar un poquito más de karma dharma cómo era el tema y cómo liberarme de todo eso ya desde el hecho que tomé conciencia de estos dos hechos la relación con mi hijo varón mejoró mil por mil de ser dos personas que discutíamos todo el tiempo por todo pasamos a ser dos personas afines que nos perdonábamos por todo miren lo impresionante que es todo esto entonces como no me parece justo que el karma se cobre con intereses y además no es equitativo porque uno no tiene ni idea de todo lo que hizo porque no todo el mundo tiene acceso a sus registros de memorias pasadas de manera tan clara hay mucha gente que participó en los genocidios y no tiene esa memoria clara y no sabe por qué le suceden cosas y hay mucha gente que tiene una buena fortuna impresionante y nadie entiende por qué si es mala persona le va tan bien y bueno porque algo bien habrá hecho antes algo habrá hecho desde su dharma desde su conciencia que sembró mucho karma positivo y lo está cobrando lo tiene en el haber lo está cobrando hay que ver cómo actúa en esta vida con el dharma ¿no? hay que ver cómo lo saca adelante a eso entonces como no nos parece justo tener tan poca información acerca de todas las deudas que tenemos acerca de todos los contratos todos los papeles todo lo que hicimos el karma lo sabe pero nosotras no ¿por qué tenemos que estar pagando todo el tiempo por algo que no sabemos? y lo peor de todo es que nuestros deudores kármicos así como nosotros cuando alguien nos debe nos presentamos en forma de amigos de amantes de guías espirituales estamos camuflados estamos escondidos haciéndole pagar al otro por la misma vía que nos hizo pagar a nosotros ¿no? porque recuerden que el karma es una cadena es una cadena de hierro ¿y cómo se rompe el karma? por medio de la ley del amor entonces cuando hay lazos kármicos somos padres e hijos abuelos nietos hermanos primos amantes amigos marido y mujer ¿vieron esos marido y mujer que están todo el tiempo cobrándose algo? bueno hay un lazo kármico ahí y el lazo kármico solo se sana a través del amor y cómo cuesta dar amor a una persona que nos trata mal todo el tiempo entonces en esta vida me comprometo a ser 100% a dar el 100% de mí mismo a salir de la media tinta recuerdan cuando les decía yo ya no quiero más medias tintas ahora es el 100% todo o nada si lo hago lo hago bien y si no no lo hago directamente si me involucro me involucro y si no me aparto porque si no voy al 100% recuerdan las palabras que están en la biblia líbrame señor de las medias tintas líbrame de los tibios de corazón ahí está líbrame de los tibios de corazón ¿por qué? porque una persona que va a medias ni hace ni no hace una persona que duda se queda a mitad de camino ni para bien ni para mal y el que no hace por miedo a actuar mal termina haciéndolo peor en esta vida me comprometo a ser 100% a salir de las medias tintas a restaurar toda injusticia que pueda a restaurar toda injusticia que pueda vida hablando siempre de mi vida personal no hablo de la vida de mi pareja no hablo de la vida de mis hijos de mis nietos de mis amigos de mis hermanos de mis conocidos vamos a hablar de la vida personal de cada uno la injusticia de este mundo nos va a superar nos supera nos supera día a día cuántas cosas pasan donde no podemos hacer nada para solucionarlo no hace falta que nos vayamos a la guerra nos sentamos dos minutos a mirar un noticiero y nos empieza a superar todas las malas noticias que nos ponen claro ellos nos venden malas noticias para automáticamente poner una publicidad y que salgamos a comprar algo ¿no? para liberar la culpa vamos a pagar culpa por eso es que está la mala noticia y la publicidad claro ellos también tienen carna la injusticia del mundo no me supera no me puedo comprometer a resolverla toda no me puedo comprometer a resolver toda la injusticia del planeta pero si puedo accionar desde mi y desde mi libertad de elección y enclaro la luz a todas las situaciones que se crucen en mi vida dar amor a cada situación a veces dar amor es retirarnos retirarnos a tiempo antes de herir a alguien a veces una separación es un acto de amor liberar a una persona de una relación frustrante es un acto de amor no dar una falsa esperanza no dar una falsa idea no dar una ilusión que quizás no hay entonces hay que comprometernos 100% a asumir nuestra responsabilidad a cambio le vamos a pedir al karma que no ponga más en nuestro camino de esos antiguos errores no más amantes kármicos no más jefes kármicos no más maestros espirituales kármicos no más falsos amigos kármicos no más de eso porque ya entendimos ya comprendimos que todo es amor y que si una persona me hiere es porque probablemente yo lo hice en algún momento por eso también nos decía la biblia que había que poner la otra mejilla porque ya sabemos si viene un palo de acá y lo devolvemos estamos creando karma pero no para esta para la próxima para que vengan en la próxima y nos peguen dos veces así no se hace tac de nuevo y como ya entendimos desde hoy y con todo el amor pedimos que se despida de nuestra vida el karma y nos entregamos por completo al dharma el amigo y el socio del karma a esta carta también la vamos a firmar le vamos a poner la fecha y el lugar ¿qué hacemos con estas cartas? las quemamos las leemos en voz alta y las quemamos ¿recuerdan el ritual que les dije? el ritual de fuego que nos sentamos y quemamos los contratos y quemamos los que sentimos bueno de la misma manera un lindo ritual de fuego para quemar todo nuestro karma ojo nos liberamos del karma no del dharma porque estamos asumiendo y acá viene la trampa que nos vamos a responsabilizar ¿de qué? de nosotros de nosotros mismos que no vamos a echar más la pelota afuera que si viene alguien y me roba yo ya sé que en algún momento lo hice entonces ¿qué hago? entrego mi dinero si acá está tomando callada la boca porque hice un pacto kármico un pacto dhármico de tomar conciencia que todo lo que reciba en esta vida es algo que yo ya hice entonces al tomar conciencia y anclarme en el dharma puede que me venga uno o dos pruebas para ver si ya aprendí pero una vez superadas esas pruebas y tomando conciencia de quien soy y de lo que estoy haciendo momento a momento todo cambia todo cambia magníficamente bien todo cambia de manera superior ¿por qué? porque estamos asumiendo la responsabilidad en tiempo presente de quienes somos y si todo lo hacemos desde el amor y para el amor es todo positivo y si no vamos a hacer algo el 100% nos retiramos nada de medias tintas nada de cosas por la mitad o es al todo o nada si soy buena persona soy buena persona y me comprometo y lo soy y si digo que hago algo lo hago y si a mitad del camino me doy cuenta que no puedo hacerlo busco las personas a las que dije lo voy a hacer y les explico por qué no puedo pido disculpas y me retiro para que otra persona tome ese lugar echa la ley echa la trampa ¿no? ¿podemos desembarazarnos del karma? sí podemos ¿podemos dejar todos los lazos kármicos de lado? sí podemos pero tenemos que asumir la responsabilidad ¿de qué? de nuestro Dharma de nuestra sabiduría consciente desde la conciencia de nuestro ser y esto era más o menos Dharma y Karma ahora vienen las otras hierbas y como brujitas siempre las hay siempre hay y podemos tener mucha gente alrededor que con este tema del karma Dharma mucha energía que no es afín y mucha cosa que no nos viene bien aparte de hacer la liberación tenemos otras cosas que podemos hacer hay otras cosas que podemos hacer para ir limpiando nuestra energía vibratoria hasta que podamos este hacernos responsables 100% crecer años luz en nuestra responsabilidad acá les traje un lindo ritual de limpieza una limpia como les decían antes una limpia la limpia del huevo la conocían a esta yo la estuve haciendo estos días les cuento es magnífica esto que esto que ven acá los tres vasitos que se ven acá son míos es lo que es lo que se ve de los días que estuve haciéndola para esta limpia vamos a usar seis huevos de gallina dos por día puede pasar un día entre vez y vez que lo hagamos los huevos no tienen que pasar por la heladera tienen que ser huevos que nunca haya estado en la heladera vamos a usar un vaso vamos a usar agua una vela de noche saumerio vamos a ir al baño y vamos a agarrar los huevos en una mano o en las dos manos y vamos a hacer de cuenta que es jabón primero agarramos los dos huevos en la mano le hacemos la señal de la cruz nos hacemos la señal de la cruz no solo como parte religiosa sino porque estamos invocando el espíritu del norte del sur del este y del oeste recuerden que la señal de la cruz es una señal muy antigua muy muy antigua tierra, aire, fuego y agua ¿no? cuando vamos a hacer esto antes de hacerlo vamos al baño prendemos al entrar al baño cuando ingresamos al baño nos tomamos el trabajo de bendecir cada esquina bendigo al norte bendigo al sur bendigo al este bendigo al oeste y sello este lugar de toda mala energía el baño tiene que estar limpio con buen olor entonces vamos a prender un saumerio luego de bendecirlo y prender saumerio vamos a este prender una velita de noche con la luz prendido de día ¿no? nos pasamos los huevos después de hacerle la señal de la cruz nos pasamos los huevos por todo el cuerpo como si fuera un jabón como si fueran dos jaboncitos que estamos pasando que estamos limpiando y cuando terminamos de pasar por todo el cuerpo el huevo le hacemos nuevamente la señal de la cruz hay otro detalle si ustedes creen la oración católica del Padre Nuestro lo pueden decir lo pueden rezar tres veces mientras se pasan los huevos mientras pasan el huevo van rezando el Padre Nuestro o pueden pensar limpio libero limpio libero limpio libero limpio libero y van pasando por todo el cuerpo cuando terminan agarran un vaso lo llenan con tres cuartos de agua parten el huevo y lo meten adentro del vaso a los dos huevos y observen este fue el primer día que lo hice lo hice especialmente para traer las fotos esto puede salir con mal olor con muchas más figuras porque cuanto más energía negativa tengamos más cargado va a salir el vaso este fue el segundo día ya hay menos observen el tercer día casi nada ¿no? después de que lo hacemos primer día agarramos el vaso y hacemos la señal de la cruz con el vaso arriba de la llama de la vela que no queme el vaso apenitas y lo dejamos reposar si quieren le sacan foto para tener el registro de un día otro día y otro día cuando terminan de hacerlo lo tiran al inodoro al water y le apretan el botón o le tiran agua número impar de veces tres veces cinco veces le tiran agua para que eso corra y se vaya esta es una limpieza que hay muy muy antigua es para limpiarnos del mal de ojos como le decían antes la envidia la mala energía las personas que hablan mal las personas que hablan por atrás ¿saben qué es lo primero que va a pasar después de que empiecen a pasarse el huevo? aquellas personas que en algún momento hablaron mal o que en algún momento les desearon el mal les van a hablar les van a pedir disculpas o van a tratar de acercarse cuando terminamos de pasarnos el huevo con cáscara después lo rompemos y lo metemos adentro lo rompemos y lo metemos adentro del vaso ¿no? para que caiga si se quedó abajo lo único que hay es mala energía dicen que si queda en el medio hay un trabajo está sacando un trabajo de energía negra de energía negativa cuantas mayores sean las ramificaciones que haya hacia arriba tanto más pesada estaba la energía de la persona terminamos de pasarlo lo tiramos al water le apretamos el botón cinco veces y después nos vamos a bañar cuando terminamos de bañarnos nos vamos a pasar esto si quieren es opcional no es necesario pueden terminar el ejercicio con perfume ponerse perfume en todo el cuerpo y no secarlo ponerse abundante perfume y vestirse sobre el perfume o pueden realizarse otra limpieza más de hierbas y acá le traje una linda limpieza de hierbas para descargar la energía negativa ya que tanto me estaban pidiendo cada vez que hago las tiradas de cartas y demás en vivo como limpiarnos de la energía negativa este es un excedente baño de descarga en una olla con un litro de agua cuando el agua hierve ponemos un poco de romero un poco de laurel un poco de menta bueno agregale más porque aparte estás usando dos y se usa siempre el número impar siempre se respeta el número impar ruda espada de san jorge pétalos de rosa el pétalo de rosa simboliza el amor y las hojas de naranjo pueden ser hojas de naranjo o hojas de mandarino las hojas verdes de la planta de la naranja ponemos un litro de agua a hervir cuando suelte el hervor le apagamos el fuego y le ponemos un puñado de cada una de estas plantas como si fuera un té como si estuviéramos por hacer una colación para tomar lo tapamos lo dejamos reposar unos 5 o 10 minutos revolvemos con una cuchara de madera si en ese momento quieren agregar un símbolo reiki o quieren rezar lo pueden hacer revuelven a eso que sacaron a esa colación la cuelan la ponen en un vaso plástico o en una jarra la llevan al baño y con eso después de bañarse se lo van a tirar en el cuerpo de esta parte para abajo siempre vamos a respetar el número básico de 3 yo recomiendo estas 7 juntas esto es generalmente lo que doy a la gente para que se limpie es lo normal también es un baño de descarga muy muy antiguo ya sea el del huevo o el de la descarga esto es para que alejemos de nosotros las malas vibraciones para que restablezcamos la vibración de nuestra aura sin embargo aunque nuestro templo esté muy limpio aún hay que poner flores blancas en el altar por eso les traje como romper votos cárnicos porque es hora de que empecemos a hacernos cargo irresponsables de nuestra vida y de cada cosa que vamos haciendo recuerden que no tienen que secarse con toalla después sino que se pasan la mano y se visten arriba bueno Mari hace hace el de los huevos hace el de los huevos y si querés después le agregás el baño de descarga pero el baño de descarga ya corre por tu cuenta si querés si no querés no hace falta con el de los huevos solo porque es impresionante la cantidad de energía negativa que te quita de encima si revisa también como estás comiendo porque nuestro cuerpo responde a la energía proteica que le ponemos harinas blancas azúcares blancos nos quitan energía nos dan energía rápido un minutito y después nos la quitan después bajamos entonces ojo con lo que comes más harinas integrales más arroz integral más proteína ver cómo estás descansando si estás descansando las horas adecuadas yo había hecho un video que eran los tips de la felicidad como para que ustedes lo tengan en cuenta porque somos un conjunto un amplio conjunto de armonía cuando se nos desarmoniza una cosa ahí comenzamos con la energía que empieza a estar así este te recomiendo Mari que le hagas que te hagas el 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 de los huevos como para que puedas ir limpiando cualquier energía externa de baja vibración que haya sobre tu energía debajo de la cama todas las noches coloca un vaso de agua al día siguiente tíralo afuera o alguna planta no lo dejes en la habitación ¿y qué les parece si comenzamos con el Reiki del día de hoy?